Que aquí mismita voy a tener la oportunidad de encontrarme con un youtuber que ustedes, ustedes me recomendaron. Ya no había de chapulín, pero ese iba a ser la sorpresa. De lo que me salvé. Maneja dos estilos, uno que es el normal, el sabor tradicional que es más común, un saborcito a cacao. Y también tiene el sabor especial. Creo que el sabor más familiar de la chila cayota es alquilarse de calabaza. Es el tema de que siempre hay baile, siempre hay música. Ahora vamos a probar la nieve de chapulín a ver qué hay. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les saludo desde las hermosas calles oaxaqueñas. Déjenme contarles que aquí mismita voy a tener la oportunidad de encontrarme con un youtuber que ustedes, ustedes me recomendaron. Y me dijeron, Alexa, sí o sí tienes que contactarte con Cheche, porque él es el youtuber anfitrión de otros youtubers. Así que yo dije, por supuesto que sí. Yo muy obediente, como siempre le escribí. Me respondió muy rápido, que eso es raro. Y pues coincidimos en que los dos íbamos a estar aquí en Oaxaca para la celebración de la gelaguetza. Y bueno, todos estos días a sus alrededores que tienen muchísimas celebraciones, como la Feria del Mezcal, como las diferentes ferias artesanales, gastronómicas, la gelaguetza en sí misma, los desfiles de las delegaciones. Bueno, muchísimas actividades, pero dijimos, ¿por qué no vamos a la tragadera? Hagámosle. Así que nos vamos a ver en la Feria del Tecate y el Tamal. ¿Tamal auténtico oaxaqueño? Por supuesto que sí. Así que mejor, qué mejor manera de ir a disfrutar de esta feria con un anfitrión mexicano que me ayude y me explique. Así que sin más, nos fuimos. Hagámosle. También saben que me gusta muchísimo de los distintos lugares que he podido visitar y ver en las calles de México en general, no solo en Oaxaca, pero aquí todavía más. Es el tema de que siempre hay baile, siempre hay música. Entonces uno llega aquí a esta placita y obviamente también va a haber musiquita. Miren, aquí están los chicos de la marimba. Que amenizan el ambiente de la gente, que se está comiendo alguito, que está con su familia. Y obviamente pues ellos ya... Lo que la gente les quiera dar, ¿no? Como dicen por acá, ya me estuvieron diciendo que en todas las familias oaxaqueñas hay alguien o que baile o que toque un instrumento, o sea, o que sea músico, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta de la cultura, del arte, de la importancia que le dan acá a ese tema. Son en la comida. Ya nos encontramos aquí en la Feria del Tejate y del Tamal y no voy a hacer este recorrido sola, casi como ustedes me dijeron que contactara al Cheche, que justamente él es un youtuber, anfitrión de youtubers, por aquí lo tenemos. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás? Aquí andamos, oye, muchas gracias por, pues ahora sí, por contactarme y pues... No, 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 yo hago caso, los suscriptores me dijeron que te tenían que contactar y aquí estamos. Muchas, muchas gracias a ustedes, ¿no? Y pues ahora sí que, qué bueno, encontrarnos y más en Oaxaca, que es uno de mis estados favoritos. Y digo, tú ya llevas algunos días aquí, ¿qué te ha parecido? No, estoy encantada, no me quiero ir. Sí, ¿verdad? Siempre me quedo con ese sentir bien. Sí, pero yo creo que eso es lo que a uno le hacen dar ganas de querer volver, ¿no? Claro. También. Bien, entonces, bueno, qué mejor que hacer este recorrido por esta zona gastronómica, especialmente el tejate y el tamal, que es muy auténtico oaxaqueño. Así es. Aquí voy a tener el guía que me explique, si me ayudes un poco con el tema de los ingredientes, que también son muy tradicionales y muy específicos, ¿no? Así que pues vamos a darle. Pues no se diga más, ¿vámonos? Hagámosle. Pues no se diga más, no se diga más, no se diga más, no se diga más. Ya casi estamos con todos los pedidos que hemos hecho. De los tamalos, bastantitos también empamada. De una más alta, pues la bebida y obviamente, pues la tira del tejate. Vamos a probar. Vamos. Y bueno, y este tema del tamal, ¿te es que hay diferentes tipos también? Exactamente. Regularmente manejan dos estilos, que es el tamal, un sabor tradicional, que es más con un saborcito a cacao. Ajá. Y así tiene el sabor especial de coco, es delicioso. Pero además, vamos a probar también un agua de chilacayo. Aquí, para los que no son mexicanos, o inclusive para los mismos mexicanos que no saben qué es el tejate, explícanos así un poquito, oye, a mí, ¿no? Sobre todo. ¿Qué significa? Principalmente el tejate es una bebida muy adicional de aquí de Oaxaca, que lleva diferentes cosas. Precisamente aquí tenemos, pues, ahora sí que los ingredientes que llevan. Sí, sí, porque así uno sabe qué es lo que tiene. Ajá. Y un gusto. Pues esta bebida es un grupo de una comunidad de 30 minutos de aquí, que se llama San Andrés Guayapa. Ah, entiendo. Bueno, pues, listo, pues, hagámosle. Hagámosle, hagámosle. Ay, ¿cómo está? Hagámosle. Ahorita, sí, ya hemos comprado varias cosas, pero yo creo que hay que empezar por esto. Sí. Uy, el quesito, mire. Perfecto, quesillo. ¿Cómo lo conocías? ¿Como queso en Oaxaca o quesillo? Queso en Oaxaca. Queso en Oaxaca. Y aquí le dicen quesillo. Mira, una de las primeras cosas que vamos a probar es precisamente la bebelita de mi flacoche. No, a mí, a mí. A mí que me devuelvan el queso que me quitaron. A mí no me engañen. Ah, ahora sí. ¿Esto se coge así como un taco? Sí, digo, no, tal vez echarle salsa, pero como no sé si lo voy a explicarle, ¿no? No, pero ahí más o menos así. No, vale. Ahí le dan. Chito. Es como acidito. Es como acidito. Es un poco acidito. La verdad el putlacoche es una de mis cosas favoritas. Así en quesadilla o por ejemplo aquí en de melitas como con las que están presentando. ¿Verdad? Es delicioso. ¿Pero rico? Sí, muy rico. Y más a veces que le llegan a echar luego elotito. Y tiene cebollita también. Sí, se prepara de alguna manera, de alguna forma para que tenga los sabores. Está rico, está rico. Está bueno, otra bordera más. Eso es todo. Un poquito. Muy buena. ¿Verdad? También se le siente el sabor harto al queso. Yo siento que el queso guajaqueño que he probado aquí es más salado que el queso guajaqueño que he probado en otro lado. Bueno, este, el que viene, este que está acá, sí es de champiñones normales. Normal. Normalitos. Vamos a darle una mordidita a este también. Se nos iba pegando ya en el plato. Mira. Dale, ¿te quieres? O mórchale. Ah, no, ya, ya. Ya. Y fíjate que las mordiditas es un desayuno muy, muy, muy tradicional en las cocinas. Ahora, luego en las mañanas te despiertas y, dices, pues, hacer unas mordiditas rápido y ahí te puedes echar nada más al queso. O, por ejemplo, al queso están acompañadas con diferentes cosas. Es muy nutritivo. O sea, rico. Sí, bastante, bastante. ¿Qué tal te pareció? Rico. Rico. Vamos a probarlas. Muy sazonado. O sea, uno le siente, de verdad, como el sazón por dentro, ¿no? Como que ya hasta lo pusieron ahí ya, sino que tiene sazoncito. Muy sazón. Empanada. Me pareció muy chistoso porque yo me estaba imaginando una empanada a los colombianos. Y miren la empanada mexicana. La empanada oaxaqueña. ¿Oaxaqueña? Ok. Específicamente oaxaqueña, no solo mexicana. Y este es... Sí, este es el cilantro. Muy bonito. Es rico. Y aparte acompañado con el pollito, bien sabroso. ¿Esta qué tiene? Tiene salsa, peso, cilantro. Cilantro, pollo. Pollo. Esta salsa, que es más un mole, es de los moles típicos oaxaqueños. Estás probando sabores auténticos aquí de Oaxaca. Esta me gustó mucho. ¿Cómo? ¿Y si quieres para bajar un poquito? Voy a ir probando el... El agua de chilacayota. A mí me va a costar aprender cómo decirlo. A mí me va a costar cómo decir el nombre de esta. Agua de... Chilacayota. 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 Que es como una derivación, una familia, una prima de la calabaza. De la calabaza, exactamente. Primero voy a probar esta. Rico. ¿Diferente o...? Algo igual, pero son dos sabores muy, muy locales. Me parece un poquito como al ponche. Me da un poquitito de sabor. No sé, es el mismo al que usan en Navidad. No, es diferente. Pero me sabe un poco a ese. Creo que el sabor más familiar de la chilacayota es al pinoche de calabaza. Es que hacen el dulce de calabaza. Tienen las pepitas. Ajá. Es más parecido a eso al dulce. Piloncillo para nosotros, la panela. Panela, exactamente. Bueno, aquí en algunos lugares también dice panela. ¿Está rico? ¿No está tan dulce? No, no está tan dulce. ¿Está rico? Pero es súper refrescante, muy, 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 muy. Refrescante. Aquí hace calor. No, hay bastante. Yo pruebo el de... El tejate de coco. Que se ha vuelto uno de mis favoritos estos cada que vengo a Oaxaca. Vienes y pasas por tu tejate. O tu agua de chilacayota. Este es blanquito, ¿no? A diferencia de lo que está arribita. Vamos a verlo. Está muy bueno. Me lo imaginaba más dulce. Más dulce. Me lo imaginaba. Pero a mí me gusta que no sea tan dulce. Ustedes me tienen asustada. Ustedes, los mexicanos, me tienen... Pero asustadísima con el dulce. No, y te falta probar los dulces oaxaqueños. Este recomiendo que vayas al mercado. Al mercado. Ahí pruebas los dulces oaxaqueños. Pero me gusta, me gusta porque uno justamente necesita una bebida para bajarla un poquito. Ajá. Y cuando es muy dulce es difícil. Sí, claro. Está muy rico este. Y este es el normal, el que ya veas. Este es el otro. A ver. También es muy rico. También está delicioso. Obvio no puede faltar el tejate. Ahora sí ya vamos con los camaritos, ¿no? Listo. Que nos traemos cinco sabores diferentes. Este que está aquí. Ah, este es el de rajas. Es muy bueno, ¿eh? Vamos, vamos, cajita. Porque le dan a uno palitos y no cucharas, ¿no? Mejor para el planeta. Obviamente que no den plástico. Exacto. Pero raro. Se te hace raro. Sí, que le den a uno un palo es diferente. Pero está bien. Me gusta porque así cuidamos al planeta y no le damos tanto nada. Creo que es uno de los temas que han estado trabajando mucho en las últimas de la dexas. La parte de la competición. Es muy bueno. Está muy sabrosa en bolada. Nosotros no lo tenemos. Muy la salud de pilla, como te siempre digo. Y aparte es que tiene pollito. Yo lo prefiero más con queso en vez de pollo. Pero el sabor está muy, muy, muy bueno. Así te lo comes entero. Y no pica. No pica. Pero parece que no es pegante. Para empezar, el programa de pilla es buenísimo, ¿eh? Bueno, continuamos con el siguiente. Ah, ya este es el de amarillo con camarón. Este es una salsa muy parecida a la empanada que probamos, solo que la papa y el destino. Pero la salsa es la misma. Obviamente, como se coza diferente, pues cambia un poquito. Curioso como estos de mar. Aquí, ¿no? Pues vamos a estar relativamente cerca. Es una de las cocinas de mar que mantienen a su casa. Y los platillos de la costa, te los recomiendo bastante. Y en este con la hojita. Al arriba, ¿qué es este? La santa y la santa. La santa. La santa. Vamos a probarla de dieta santa, a ver si nos volvemos santa. Vamos a probar Si se le siente Yo no soy muy fan De los camarones Pero bueno Es que como yo crecí muy lejos De la playa En Colombia Yo crecí en Bogotá Y ahí no es muy común En mi familia Es muy común, entonces nunca me acostumbré a comerlos Por eso Dios mío, Dios mío ¿Pero qué es todo de esta comida? ¿Poner tamal de chichillo? ¿Pero chichillo? No, nos dijeron otra cosa ¿Pero chichillo? No, perdón ¿Pero chichillo? ¿Viste? No me he engañado Mi chichillo es un molino Ya me va a engañar Yo no me deje engañar Porque yo ahí no se parece a lo que me enraja a ella Es la ojita de chepil Y aparte que no vayan con la salsita Verdad, verdad Chepil con salsita roja Exacto Pica un poquito Normalmente como el tamal Es un poco seco Lo bañan con la salsita Para que no esté Se picó Para eso tenemos este gato Un poquito, no mucho ¿Quieres que te cuente algo muy curioso? En Colombia Especialmente en la zona en donde yo nací Que se llama Santander Nosotros hacemos algo Que se parece a lo que ustedes están comiendo acá Que ustedes le llaman el tamal de maíz también Tiene una masa de maíz igual Pero le llamamos envuelto 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 de mazorca Que sería envuelto de elote para ustedes Y normalmente está relleno Pero a veces de queso O algo así muy sencillo No le ponemos sal Como ustedes Digamos que ustedes lo rellenan de pollo De mole De todo, ¿no? Entonces para nosotros Ese se llama envuelto El que va en la hoja de mazorca Ajá, como ese Pero nosotros sí le llamamos tamales A los que van así En hoja de plátano Entonces al miel comienza tamal Y yo, pero no, ese es un envuelto Este es un tamal Oye, qué curioso, ¿no? Siempre es padre saber y conocer Sí, y el tamal de nosotros Que también va en hoja de plátano Ese sí ya es de sal Ese sí ya lleva arroz Pollo, cerdo Bueno, diferentes cosas Entonces Es diferente Siempre se aprende algo nuevo Siempre Dato curioso ¿Qué te pareció el de Chepin? Rico, rico Rico también La plantita le da como un Mucho aroma, ¿no? Aroma el sabor Sí, a mí me gusta Y ahora vamos con uno de los clásicos Clásicos Que obviamente pues no pueden hacer falta Y menos en Oaxaca Es que es el de mole De mole negro Me encantó el mole negro El otro día fui A la feria gastronómica Que hay por allí cerquita Y me comí así Es harto mole Con arroz Con pollo Ay, delicioso Me encantó Pero es verdad Que le puede hacer daño A alguien Si nunca Ay, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Esto es el tamal Pero ¿por qué tiene dos capas? Así los hacen aquí De hecho Para mí es como una sorpresita Que viene Ajá Es que sí Aquí justo Tienes que aprender a abrir tamales Ok, enséñame O sea, trae esta capita Que ya tiene maíz Y por dentro tiene otra agita Que tiene como un huevito kinder Ah, jajaja Oaxaqueño Un tamalito kinder oaxaqueño Un tamalito kinder oaxaqueño Y mira El molito negro ahí ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la finalidad? Que tenga un doble Quiero suponer Que lo envuelvan doble Para que se sienta más Más húmedo Más prestecita Es como una capa protectora Esto está un poquito más cosida Y está un tanto Entonces se cambia la textura Pero A su lado Los sabores Sí, son muy ricos Ahí directamente En el molito negro Sí, está riquillo Se ve delicioso esto Uy, sí Este se ve Este se ve poderoso Y es que estos Nunca pueden faltar Y menos en Oaxaca Y menos en la feria del tamal Ah Este, este que tiene ¿Solamente tiene pollo? No Es el mole negro Acompañado con pollito Ah, ok Bueno Ya no había de chapulí Pero ese Ese iba a ser la sorpresa De la que me salvé ¿Está muy rico? Está muy bueno Está muy bonito La textura De este maíz La siento diferente Al del otro Es el más panza Es diferente Obviamente Como los procesos Son diferentes Y aparte El tipo de cocción Ah Por eso se siente Diferente Esta es como Más compacta Exacto El otro es como Más Y aparte Eso también ayuda Con la hoja De plátano Le ayuda A parte De la textura Entonces es diferente Y de hecho Hay otros Otros tamales Que son más como Como la masa Mantajada O sea que No está tan Tan molida Y se siente La textura El chapulí Acababa yo de decir Me salvé Y llegaron a la mesa Yo estaba diciendo Me salvé Que no había Tamal de chapulí Y me llegan A la mesa O sea Tengo con chelito También ¿Cuánto tiene el amendo? Amendo Tres por cincuenta Esto también Tiene el limón Se le siente Harto el limón ¿Qué te pareció Entonces el tamalito Delicioso Está muy rico Y ahora Ya por último De los tamales Que compramos Obviamente también Los dulces Este es como Muy común Casi en varias partes Tanto en la ciudad Hay otros lugares Donde los hacen de piña Hay otros lugares Que los hacen de durazno Me ha tocado también Tomarlo Entonces Pues de dulce Y este rojo Este rojo Y aquí pues al parecer Se le pusieron pasas ¿Qué están las pasas? Ok Vamos a la otra palita El de sal El de dulce El de sal Y el de dulce Gracias O sea También hay muchas variedades En todo Tanto en sal Como en dulce Como en dulce Oh sí Mira Están iniciando Tocando la maripa Estas dos poblaciones De San Andrés Guayapa Y Guayapa De Guayapa Y un fuerte aplauso También Para el maestro Abier Calzón De limón La variedad de tamales Que vamos a encontrar Es impresionante Esta mi cosa Este se come de postre Este sería un tamal Tipo postre Yo a mi con un cafecito Me gusta tu idea Con un café negro Para balancear Para balancear Exactamente Y por último Ahora sí Que toca Uno de los compres Tradicionales Sí Muy tradicionales De aquí de Oaxaca Nos estamos sacrificando Para que ellos puedan ver el video Exactamente ¿Cómo sufrimos? Mi cuatole Mi cuatole Me imagino que tenía tole No, es como una gelatina de maíz Por así decir Una gelatina de maíz Ajá Ok Y la consistencia Se la hace naturalmente No es de que le echen Crenetina o algo así Sino así es la consistencia Pero tiene gelatina No No O sea Desde hecho Son 100% de maíz Así se le da la consistencia No No Es que se parece Muy buena No 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 ¿Cómo diríamos Estar bien? Estamos criados Literalmente De maíz Sí Para todo Ocupamos el maíz Sí Todo el comprimento Porque hasta las bebidas De maíz Por eso yo siempre digo Que nosotros somos Los hijos del maíz Literalmente Fuimos criados Nutridos Ah Nos sacaron adelante Nuestra familia Es un maíz En Colombia Y en el maíz Pues También tal Dime ¿Qué te parecieron De lo que probamos de sal Todo muy rico De lo que más me gustó Fue la empanada Me sorprendieron Ah La empanada Sí La empanadita muy rica Y también me gustó mucho El de rajas El de rajas Estaba muy rico Yo creo que ese fue Mi favorito también El de rajas El de rajas estaba muy rico Y el del mole Seguramente Aquí Es un saludo muy rico De mayor Porque nos puede decepcionar El de mole negro La verdad Sí Y bueno Y con respecto a las bebidas Está difícil Ah Todas están picadas La de coco Me la imaginaba más dulcecita Pero también está rica Yo creo que es más bien Como por cuestión de temperatura Que está la haciendo más fría Y me gustó más Porque la sentí más refrescante Pero no es muy sabor Saborita Como que la sentí más rita Y entre estos dos postres Me gustó más este Y entre estos dos postres También hay chocolate Por si quieres Por ahí también Que te dé Pero primero nos tenemos que terminar Toda esta comida Así que pues mientras Nos vamos a demostrar Lo que nos falta Lo que nos queda aquí De comida Y ahorita Y Cheche Ahora me trajo por aquí A un lugar tradicional De las nieves Que también son muy comunes Vamos a ver Si se me da la oportunidad De probar La de Chapulín Es que me tiene curiosa Y bueno Pues vamos a ver Qué bonito Qué colorido Está justito aquí Al lado de la feria En la que estábamos Así que Pues no sé Vamos a darle Vamos a darle Ah por acá Está muy bonito Está muy bonito este lugar Sí Justo aquí pues es Uno de los lugares tradicionales De Oaxaca Pues venir aquí a la soledad ¿A la soledad? La iglesia de la soledad Ah Pero aquí no está solo Aquí lo que hay gente Aquí hay bastante gente Pues qué mejor Que en la soledad Disfrutar de De algunas nieves Son nieves muy tradicionales También aquí en Colombia Nieves es helado Helado Exactamente Porque en Colombia No le decimos así Entonces como para explicarle También a las personas Que estén por ahí De otro lado Sí Es que bueno Los conocen De diferente manera Helados Nieves Sordetes A veces Sordetes Ajá Bueno pues vamos a probarlo Es que rico Es refrescante Exacto Ya justo aprovechando Al ladito De la feria del tamal Y del tecate Pues por qué no Disfrutar de una nieve también Definitivamente Estoy ansiosa De probar la de chapulines La de chapulines Sobre todo Sí Sobre todo Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar La nieve de chapulín A ver qué Miren literalmente Tiene las partes Las paticas Vamos a probarlo Está salado O sea Sí se parece al sabor Que he probado De los chapulines Normales Y dije Ay cómo va a ser Nieve o helado Me lo imaginaba Más dulcecito Pero no señores Esto tiene sal Curioso Curioso Me gusta más El del mezcal Definitivamente Me gusta más El del mezcal El alcohol primero Interesante Interesante Continuamos aquí Me dicen que vamos a probar Este de sorbete A ver cómo está La consistencia Es súper interesante ¿Sabes a qué me sabe? A maicena A maicena Es que sí La consistencia Es más que llena Sabe a maicena Está muy rico Delir Por otro lado Está este verde Sí ¿El pacho? No Él me dijo otra cosa O no sé No sé ¿Cómo es que se llama este? El verde Este es delicia 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 tropical Y tiene fruto Verde Manzana 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 Uva Uva Uh, limón Este es el nutritivo Como un batido verde En forma de nieve Te lo juro que sí me sabe A mis batidos verdes Este me encanta Delicioso Y este otro Este me encanta Y este otro también es de fruta Se llama delicia creo Me dijo él O era el otro Me gusta Es como piña Guayaba Tiene varias frutas Sí, está muy rico Delicioso Conoces más sabores Más sabores de cuajarón Ay, está muy rico también Esto también me encantó ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba este amarillito? Disculpa ¿Este cómo se llama? Putlaquita 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 ¿Qué frutas tiene? Lleva fresa Durazno Piña Durazno Piña Mango Está muy rico Esta que te pediste tú Carlos Es de Guanábana Pero se ve Grandota Como con otras cositas Ya llegó la mía Debo decir que el tamaño Me asombra De pronto en el video No se ve tan grande Pero en realidad Sí está grande O sea, vean Miren El tamaño relacionado Pues grande Un brazo grande Rico Bueno Vamos ahora a darle un traquito En la parte de abajo Ay, este sí sabe a mezcal El otro día probé otra Pero no, 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 no No tenían Pero este de verdad Sí se le siente el mezcal Así que vengan acá Si de verdad quieren sentirlo Con el sabor Y si a mí me sabe Al polo a mezcal Créanme que sí es real Yo tengo normalmente Un nivel alto En comparación Digamos con otras personas Con respecto a la tolerancia De la alquera Como que entonces Un poquito Me gusta Y si quieres que te digan Están muy ricos Pero si no alguna Es de mezcal De verdad Verdad Sabra mezcal Estoy aquí en frente De la plaza de la danza Donde se llevó a cabo La feria del Tejate Y el Tamal Está esta iglesia tradicional Que se llama Iglesia La Soledad Y aquí bueno pues es Es un área muy grande Donde la gente pues Uno Viene a misa Y dos Viene a tomarse La típica foto Justo aquí saliendo De la iglesia Entramos como A una placita En donde están Las famosas nieves Y por acá También hay una plaza En donde hay Diferente comida Música Y la gente Pues vendiendo Sus artesanías Las muñequitas Ya compramos También Para Llevarnos Llevarnos el Recuerdito Yo debo decir Que en sus calles Hay mucho color Saben que me gusta También Que he visto A mucha gente Vestida Con sus trajes Tradicionales De las diferentes zonas Y me han contado Que ellos No solamente Se visten así Porque estemos En etapa O en época De la Gela Getza Sino que también Lo hacen así Porque Hace parte De su cotidianidad De su día a día De su vida Normal Por así decirlo Y también He visto muchos Extranjeros En todos los lados Que he ido Miren por ejemplo Aquí dice Nieves el miagara Un traje tradicional Del baile de la piña Lo reconozco Por la piña Todos los niños No se han dicen No se han dicho No se han dicho Que así No lo19 No lo19 ¡Gracias! 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 Recuerden que los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. ¡Qué mejor momento, qué mejor lugar para decir mi frase favorita! Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. A mí me encanta. A lo que vinimos, ¡vamos! Nos fuimos. ¡Gracias!